Otra vez Mira que siempre yo he sido consecuente Mira que siempre he querido complacerte Tal vez por eso te me sales del huacán Por eso no respetaría ni a tu mamá Estoy cansado de esperar a que despiertes Y te des cuenta en verdad de lo que pierdes No pienso estar mucho más tiempo aquí contigo Ya me cansé y si te vas me da lo mismo Tú no haces nada pa' que yo quiera quedarme Tú no haces nada para hacerme más feliz Todo lo que eres peladito y en la boca Tú te crees mucho y sientes que me vuelves loco Mucho cuidado no te vayas a caer Ten bien presente que la suerte no es por siempre Tú ya verás que a todos nos llega y nos toca Te voy a dar bien peladito y en la boca Peladito y en la boca Pa' aquí Ay Chuchu Suena cordeón Ambióric ¿Cómo lo quieres? Muchacho Tu monarca Estoy cansado de esperar a que despiertes Y te des cuenta en verdad de lo que pierdes No pienso estar mucho más tiempo aquí contigo Ya me cansé y si te vas me da lo mismo Tú no haces nada pa' que yo quiera quedarme Tú no haces nada para hacerme más feliz Todo lo que eres peladito y en la boca Tú te crees mucho y sientes que me vuelves loco Mucho cuidado no te vayas a caer Ten bien presente que la suerte no es por siempre Tú ya verás que a todos nos llega y nos toca Te voy a dar bien peladito y en la boca Tú no haces nada pa' que yo quiera quedarme Tú no haces nada para hacerme más feliz Todo lo que eres peladito y en la boca Tú no te crees mucho y sientes que me vuelves loco Mucho cuidado no te vayas a caer Ten bien presente que la suerte no es por siempre Tú ya verás que a todos nos llega y nos toca Te voy a dar bien peladito y en la boca No juegues, no juegues, muchacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!